¿Listas? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ... Si salió, ¿verdad? Ok. le voy a poner get your stick, agarra tu palito you know, you can do high impact low impact, you always have options on my class, you can do weights no weights, high impact, low impact low impact, low impact, low impact low impact, low impact, low impact 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! Facilita, pero intensa, ¿verdad? ¡Uh! Nos vamos a poner otra cumbia Traigo muchas cumbias hoy ¡Uh! 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 ¡Y bien! ¡Y bien! ¡Y bien! ¡Y bien! ¡Vamos voltios! ¡Vamos! Sí, sí, sí! ¡Vamos! Teo, aunque este es un universo Una vez que este es la situación ¡Gracias! 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 ¿Dónde están mis pesas? ¿Por qué me las quitaron? ¿Quién me las quitó? ¿No son esas? ¡Gracias! 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 ¿Dónde están mis pesas? ¡Gracias! 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 ¿Se encuentran mis pesas? ¡Gracias! ¿Yo qué voy a saber? ¡Gracias! ¡Ladies! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Una vez viva, single, no double, single, no double. Single, no double. Single, no double. Si, aquí vamos a ver ahora la verdad, a ver fíjate mejor de... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Va para el diablo. Let's do the cool down song. You can choose. You can come with me, but you can do it. You can hit your butt, you know? The idea is to put one hand, either one on the window, or maybe right there, maybe you. You can hold it. You can hold it. Hold it. You have to dance. You can hold it. You can hold it. Hold it. You have to dance. I'm just kidding. Leg out. You can hold it. I'm just kidding. I'm just kidding. I'm just kidding. I'm just kidding. You can hold it. I'm just kidding. I'm just kidding.